Música Desde enero del 2014 y soy profesor de medio tiempo Estudiante de licenciatura médico cirujano De igual manera estamos en primer semestre de licenciatura Tenacidad, orgullo, disciplina Pasión, amor y honestidad Lealtad, verdad y pasión Siento un orgullo y una pasión indescriptible por ser profesor de esta universidad Se siente de cierta manera, es un sentido de pertenencia a una comunidad para poder participar dentro de ella Sinceramente creo que es un verdadero honor estar formando parte de esta universidad porque es una gran institución ¿De qué manera me inspira? Me inspira a través de mis estudiantes Me inspira a ser feliz, me inspira a ser comprometido y mejor profesor con ellos Me inspiran mis maestros y profesores en clase a ser una persona destacada en la vida diaria Me inspiro en todos mis profesores, en mis compañeros y esto me motiva a ser próximamente un buen médico Conocer a todos mis estudiantes es sin importancia Haber ingresado de una manera a esta institución me ha dejado ese sentido de pertenencia a esta casa de estudio Principalmente cuando me enteré de que había entrado a la licenciatura de medición Me inspiro en tus amigos UG me inspire Me inspira Me inspira Me inspira Me inspira ¡Hurré me inspira!